Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera anunció que este jueves, mañana, mañana tempranito, jueves 24 de diciembre, llegarán al país las primeras 10.000 dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech. Es la misma, Pfizer-BioNTech. Comenzando así el largo proceso de inocular a millones de personas, que esa es la meta, por el coronavirus. Según el mandatario, cerca de las 7 de la mañana, ahora un rato más, aterriza en Santiago el avión que proviene de Bélgica, con las dosis, las cuales vendrán mantenidas bajo estrictos controles, temperaturas de menos 70 grados, todo lo que hemos sabido que requiere esa vacuna. El plan que ha desarrollado el gobierno contempla la vacunación de los profesionales de la salud, en primer orden, que se desempeñan en unidades de cuidados intensivos. Eso es la prioridad. Específicamente en las zonas de Laraucanía, Bio Bio, Magallanes y una parte de la región metropolitana, pero sobre todo ahí en el sur. Tras ello, se espera que sea el resto del personal de salud. Es decir, primero los que están en las zonas más críticas de la salud, luego el resto personal de la salud, luego adultos mayores, enfermos crónicos, y después ya el resto de la población, quienes continúan en el proceso de inoculación. Todo este grupo de avanzada, este grupo prioritario, de los prioritarios dentro de la salud, el resto de la salud, adultos mayores, enfermos crónicos, son un total aproximado de 5 millones de personas. El primer trimestre del compromiso del gobierno es que un grueso de esos 5 millones ya queden vacunados con Pfizer, que son menos por ahora porque es más largo en el tiempo, con Sinovac, que es la que todavía no llega, que proviene de China. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Y ahí hay puesta una ficha muy importante que se apruebe luego, que llegue a Chile pronto, la de Sinovac. Lo quiero invitar mañana a partir de las 6 y cuarto de la mañana, aquí en TVN, seguir el paso a paso de la llegada de la vacuna. ¿Por qué le digo paso a paso? Porque van a llegar al aeropuerto de Santiago, el de Aeropuerto Internacional, y luego desde allí vienen los procedimientos para de inmediato repartir y se echar a andar la logística para enviarlo sobre todo a las regiones de Araucanía, a la región de Magallanes, que va al vio vio Araucanía y Magallanes. Así que hay que estar atentos para dónde se sale. Y aparentemente, no está confirmado, mañana mismo empiezan las vacunaciones. Ya estarán trabajados, buscados, el grupo perfecto y específico de las personas que van a tener la vacuna. Así que mañana es un día trascendental. TVN, desde tempranito, 6 y cuarto, no le pierde la pisada a las primeras vacunas que llegan a Chile. Vamos a la mesa de conversación. Porque si la vacuna y el COVID y todo esto se ha tomado la agenda en los últimos días, el último, las últimas 24 horas, se ha tomado la agenda un hecho sumamente lamentable, que es un virus de larga data, que si uno no lo ataca, muta, esmuta mil veces, y mata, mata mil veces, y corroe a las sociedades y en la delincuencia, en la violencia, en lo que ocurrió ayer, en el centro, en pleno centro de la comuna de Maipú, donde hubo un valeo, y donde hubo 4 o 5 personas heridas, pero resultó una mujer muerta. Hoy hubo otro valeo, el Maipú también, en fin, esto ha puesto el tema sobre la mesa como si fuera novedad, pero en fin, hay que ponerlo sobre la mesa porque hay que avanzar. Y el presidente de la República ha hecho un llamado al Congreso diciendo qué tiene que pasar para que se aceleren los proyectos de ley en los distintos ámbitos de la seguridad. Uno de los senadores que más dedicación tiene, y que más lo se caracteriza por seguir estos temas y proponer nuevos proyectos y reformas, además tiene experiencia como ex subsecretario en gobiernos anteriores del Interior. Conversa con nosotros a esta hora, Felipe Arboe, senador, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, gusto saludarlos. Bueno, da un poco de pudor decir que se puso este tema sobre la mesa porque las personas que escuchan en las noches, en sus poblaciones a lo largo y ancho de Chile, balazos todas las noches, perfectamente y con todo derecho nos puede decir en qué países viven ustedes, qué esto se tiene que poner en la mesa. No se trata de eso, pero al menos, bueno, hagámonos cargo de que esto nos sirve para tomarle el pulso y la seriedad que tiene este problema, que es verdaderamente horroroso para muchos chilenos y chilenas de todos los días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Matías, lo hemos conversado en varias oportunidades. Esto es un tema que se va arrastrando y va creciendo en los últimos años. Probablemente este año hemos visto, por diversas consideraciones, un aumento sostenido, particularmente en el delito de homicidio, que está vinculado a hechos de narcotráfico, quitadas de droga, venganzas, como hemos visto estos últimos días, pero también en el conjunto de incivilidad, esta cosa de los fuegos artificiales, del uso de armas de fuego, las balas locas, ha ido creciendo en el país. Está cada día más grave esta situación. Y la pregunta es, ¿por qué la autoridad a cargo no está haciendo su trabajo como corresponde para lograr, uno, identificar a esas personas y sacarlas de circulación desde el punto de vista estrictamente jurídico, procesal, digamos? Y ahí, bueno, llama la atención. Recuerda usted cuando el presidente de la República recién asumió, hizo un llamado a un gran acuerdo nacional de seguridad pública. Y yo acepté el llamado al presidente de Sastén Piñera y me senté en la mesa con él. Lo primero que dije, en presencia del presidente, que aquí había dos temas que eran claves solucionar. El primero, el narcotráfico, que estaba tomando muchos barrios en nuestro país. Y el segundo, el uso y el aumento en el uso de armas de fuego de parte de los criminales. Esos dos elementos. Esto fue en mayo del 2018. Han pasado casi tres años. Y la verdad es que no hemos tenido avance en esta materia. Al contrario, hemos tenido retroceso. Hoy día uno se tiene que preguntar, ¿cuántos barrios más tienen que estar tomados por el narcotráfico para que la autoridad finalmente no decida aplicar las mismas políticas en todo el país, sino que focalizarlas de acuerdo a los niveles de gravedad? Segunda pregunta, ¿qué se está haciendo para poder identificar por dónde están entrando las armas? Porque, alternativa uno, siguen saliendo mermas de las instituciones uniformadas. Las Fuerzas Armadas o de Orden, no tengo ninguna información, podría ocurrir. ¿Alguien sabe de eso? No lo sabemos. Y si no es eso, ¿cómo entran las armas? Hay una coordinación de verdad en las aduanas, léase los pasos fronterizos entre el servicio de aduanas, la policía de investigaciones, carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, para evitar que ingresen armas de fuego o en las zonas portuarias o aeroportuarias, o está llegando a través del comercio electrónico? ¿Qué está ocurriendo? Porque cada día se observa mayor cantidad de armas de fuego en manos de criminales. Entonces, la preocupación que a mí me surge es que el gobierno no se está tomando en serio esto. Cuando el presidente de la República, a mi juicio, de manera completamente injusta y, una vez más, endosando la responsabilidad a otros, ayer fue el Congreso, hace un tiempo atrás fue el Ministerio Público, después fueron los jueces. Oiga, mire, con todo respeto, Matías, me tocó a mí ejercer el cargo de subsecretario del Interior, usted sabe, entre 2006 y 2008. A nosotros nos tocó, junto con el Ministerio Público y la Policía, que son los actores principales en esto, desbaratar las bandas como los Car de Pelota, los Car de Jarro, los Philips, oiga, con menos leyes y menos presupuestos que hoy día. Entonces, no es un problema de ley esto, es un problema de capacidad de gestión. La incapacidad que ha tenido este presidente y este gobierno para coordinar la institucionalidad pública y hacer una estrategia focalizada, orientada a resultados, es francamente inaceptable. Porque hay gran parte de la población que está viviendo con miedo, todos los días, como usted dice. Eso ha cambiado. balas locas, homicidios, quitadas de droga, disputa territorial, eso no es aceptable. Pero usted es senador de la República y está muy sobre este tema, siempre lo vemos escribir, opinar, actuar, en fin. Usted ha hablado, me imagino, con las autoridades. ¿Por qué? Si usted sabe cómo se hace, si aparentemente es un estándar esto de focalizar esfuerzos, ¿por qué no se hace? Falta voluntad, no lo entienden, no quieren, están preocupados de otros temas, hay que buscar el porqué junto a una crítica que puede ser válida. Mira, Matías, yo creo a estas alturas que tenemos un serio problema de falta de colaboración entre las instituciones. Cada uno maneja su información, su estadística, su inteligencia como compartimento de estanco, no se comparten información orientada al resultado. Ahí tenemos un primer problema. El segundo es que en general la autoridad política dice, mire, ¿sabe que hay lugares en los cuales meternos? Puede traer muchos costos políticos porque puede haber enfrentamiento entre cada dinero o la PDI y los narcotraficantes y eso puede significar de un lado y otro. Oiga, esto es, puede ir al mundo, en este caso uno no puede mirar para el techo. El Chile de hoy, de 2020, es mucho más peligroso que el Chile del 2010 o 2005. Los niveles de sofisticación, de armamento, de desarrollo de la economía del narcotráfico en ciertos barrios es francamente preocupante. Usted recuerda que lo conversamos en el estudio a propósito de una intervención mía en un diario hace un tiempo atrás con ocasión de la pandemia que dije la narcoayuda está llegando más rápido que la ayuda del Estado y porque se ha ido creando un mecanismo incluso de protección de parte de algunos narcotraficantes de ciertos sectores y eso es extremadamente delicado. El presidente hable de contar que hace un tiempo atrás sin ningún tipo de prensa ni espabiento de ninguna naturaleza comencé a recorrer los barrios más críticos y conversar con las mamás, con los papás, con la gente. Estuve incluso con la alcaldesa Claudia Pizarro en La Pintana recorriendo, viendo las unidades policiales para ver qué estaba pasando. Yo no soy senador por ahí, no tengo interés electoral pero me pareció que era un deber ético estar recorriendo viendo qué pasó y la verdad es que uno empieza a observar el nivel de degradación social que se está produciendo producto de un conjunto de consideraciones pero también la gente nos dice por qué por qué si saben quiénes son no hacen la pega y eso es lo que uno tiene que preguntar a las instituciones a cargo de una vez por todas tiene que ver a Contability y cuando ustedes le preguntan la policía, el Ministerio Público, el gobierno tiene que rendir cuenta de lo que está haciendo si los presupuestos son los más altos de la historia y cuando ustedes le preguntan me imagino que los han invitado a las comisiones de seguridad y eso qué respuesta dan está pegado está yendo bien con la comunicación con el senador Felipe Arboe bueno las críticas muchas veces cuando es de oposición es que hay gestión de gobierno cuando es de gobierno es que hacen falta más leyes esta es una historia que no está ahí estamos ¿ahí estamos senador de vuelta? sí, sí, sí se había caído se venía pegando un poco y se cayó de repente pero ahí estamos nos estaba contando de sus investigaciones en terreno en La Pintana y otras comunas el por qué no están estas personas si sabemos dónde están por qué no están al menos enfrentando la ley enfrentando juicios para que queden detenidos eventualmente o sueltos que son inocentes pero da la impresión de que hay mucha impunidad bueno eso es lo que la gente probablemente lo tiene más preocupada digamos el que los vecinos recurrentemente me decían oiga si nosotros le informamos a la policía o ellos saben todo el mundo sabe aquí que no son los narcotraficantes los que amenazan los que andan disparando las balas locas entonces la pregunta es por qué no se hace la pega y ahí la institucionalidad tiene que rendir cuenta por eso que creo yo que el emplazamiento del presidente me parece un poquito completamente fuera de contexto si él con las facultades que tiene hoy día sin necesidad ninguna modificación de ley tiene potestades para coordinar la institucionalidad pública y hacer bien su trabajo entonces esto no tiene que ver con derecha o izquierda yo no tengo idea si la gente la víctima de las balas locas o la familia que falleció ayer son derecha centro izquierda me da lo mismo acá hay un deber ético como país como estado de asumir que la seguridad también es un derecho y que la gran mayoría de la gente de este país es gente honesta que quiere vivir en paz y tranquilidad fíjense que recorriendo unos días hace unos días un par de poblaciones me decía una señora que había sacado el 10% para poder reparar el techo y yo le dije ¿por qué? se le llovía el techo ¿qué problema tenía? no me dice lo que pasa que mi techo era de zinc y las balas cuando caen traspasan el techo y pueden matar a un hijo mío así que ahora le puse madera ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿se fija? entonces yo lo que pido más bien es al presidente Sebastián Piñera que una vez por todas se ponga en el lugar de la gente si a él lo eligieron para gobernar y gobernar implica garantizar la seguridad coordine a través del Ministerio del Interior con las policías cada vez que nos ha pedido ayuda muchos de nosotros incluso hemos pagado altos costos políticos en mi sector por ayudar al gobierno en estas materias pero ¿sabes lo que pasa? que esto tiene que ser política de Estado pero de verdad en serio no financiando fonditos para financiar la plaza ¿sabes qué? eso es otra cosa aquí es crimen organizado y esto requiere sentido de urgencia el presidente habló de eso el presidente habló de eso de que hay una mutación en el delito no es un delincuente que ande solo que anda haciendo sus fechorías de manera independiente individual sino más bien estamos hablando de bandas bandas bien organizadas con esquemas con en fin donde tienen sueldos probablemente donde hay soldados donde hay tipos que va a ser muy difícil conquistar socialmente porque es difícil proponerles sueldos que ganan en estos en estos verdaderos carteles y negocios entonces hay una complicación de perder sin retorno muchos jóvenes entonces bueno ¿qué leyes son las que habría que mejorar de todas maneras? que usted cree que hay leyes suficientes pero ¿qué leyes son las que descansan en el congreso? primero un poco para responder la primera parte de tu reflexión que parece impecable efectivamente la política social para combatir efectivamente de manera eficiente y ser una alternativa real al desarrollo económico de las familias digamos por la vía lícita que sea más atractivo trabajar que dediquir para decirlo fácil no solo es un tema de sueldo es un tema también del aumento del riesgo del delincuente o sea si el delincuente se da cuenta de que tiene una alta probabilidad de ser identificado detenido y condenado eventualmente la piensa dos veces y se puede ir por la vía más bien legal ¿no? la vía lícita eso por un lado entonces se requiere un trabajo conjunto oportunidades por un lado pero aumento de la eficacia del sistema de seguridad y penal para que aumente el riesgo de ser delincuente y en segundo lugar efectivamente siempre pueden haber leyes que puedan mejorar yo coincido con el fiscal Luis Toledo y el fiscal Barros que han planteado una nueva norma sobre el crimen organizado y creo que puede ser y podemos estudiarlo pero eso no significa que haya que esperar la ley para poder desarticular las bandas que hoy día están operando porque hoy día hay facultades creo la ley de control de armas importante sacarla adelante fíjese que nosotros estamos proponiendo que haya una trazabilidad no solo de las armas es decir que todas las armas que entran a Chile o se vendan estén inscritas y debidamente seriadas sino que además las municiones porque muchas de las municiones se utilizan en armas hechizas que no son manufacturadas o bien en armas que ingresan ilegalmente pero a su vez le hemos pedido al gobierno que en ese proyecto de ley de control de armas mete un conjunto de indicaciones que todavía no manda es decir el gobierno está al debe para efecto por ejemplo de mejorar la coordinación a nivel de paso fronterizo porque por algún lado están echando las armas entonces creo que la ley de control de armas puede servir creo que en materia de inteligencia el gobierno está muy al debe todavía el presidente ha hablado sobre justamente la tramitación o la necesidad de tramitar con más celeridad un proyecto que crea un nuevo servicio nacional de inteligencia me parece estupendo pero eso está en la cámara de diputados y tiene que convencer a los parlamentarios de que lo aprueben y eso es fundamental nosotros ya lo aprobamos hace rato en el senado eso por una cosa y respecto a la ley de control de armas que el presidente dice oye porque no se apuran solo que sería bueno que le dijera al ministerio interior que hay quienes salen las indicaciones que tal debe es el gobierno pero vuelvo a insistir yo no quiero al final del día dedique la sensación de que esta es una pelea política si hay algo que la gente está indignada en sus casas que dice mientras los políticos hablan desde la moneda sentados en un sillón tranquilito empiezan a pelear de un lado para otro y al final del día arriba y revuelto ganancia del delincuente bueno eso no puede ser por eso que lo que estoy pidiendo con el máximo respeto es que el presidente de la república deje de dar excusas y comienza a dar soluciones y eso él tiene hoy día en la mano las herramientas use las herramientas tiene el ministerio del interior tiene carabineros tiene investigaciones bueno hagan la pega uno como senador yo no tengo ninguna de esas atribuciones entonces y es más he estado colaborando pero al final del día que tiene la responsabilidad porque para eso lo eligieron para garantizar la seguridad de las chilenos es el gobierno y el presidente entonces manos a la obra aquí hay que poner el sentido de urgencia porque mañana es navidad es noche buena bueno va a haber muchas familias que no van a poder celebrar navidad tranquilo por miedo a los delincuentes va a haber muchas niñas o niños que pierden a temprana edad la fantasía de ser felices y pasarlos bien porque ven las armas de fuego rondando en el barrio hay muchas familias que no pueden salir después de las seis de la tarde por miedo a una bala loca bueno ese no es el chile que tenemos que tener pero para eso hay que actuar rápido porque de lo contrario el narcotráfico así como ha permeado a los barrios puede permear las autoridades puede permear la policía quien sabe y por eso que es clave ponerle sentido de urgencia las experiencias comparadas que me imagino que ustedes que se dedican más a esto y porque el narcotráfico es un fenómeno mundial lamentablemente y que tiene poder económico para mover montañas muchas veces y a veces mucho más que montañas seres humanos ¿cuáles son las experiencias cercanas a nuestra cultura? que tenga medios parecidos a los que tiene nuestro país que uno tendría que mirar porque insisto estas bandas uno lee en todas partes Latinoamérica está inundado estas bandas también ¿cómo se hace bien? ¿dónde lo han hecho bien? para empezar a leer y mirar a ver yo diría que depende del estado de desarrollo y de penetración del narcotráfico nosotros estamos en una etapa yo diría secundaria la primaria que es la instalación la creación de redes ya está hecha lamentablemente en algunos lugares del país lo segundo que viene es lo que se llama la economía barrial del narco que es gente que no participa del tráfico de drogas hay gente súper honesta pero que depende económicamente de ese narcotraficante léase por ejemplo la que lava la ropa ensangrentada del soldado o el médico que se va a vivir a la población para poder atender al soldado herido y que no tenga que llegar al consultorio o la señora que tiene un local comercial un pequeño boliche y le vende y le provee de víveres digamos a esta gente bueno empieza a depender la economía local y estamos en esa etapa y eso es muy delicado y por tanto a mi juicio uno tiene que mirar la experiencia de lo que ocurrió en algunos lugares en Colombia que fueron y que lograron reducir y que no tiene que ver solo con lucha con enfrentamientos ni con militarización tiene que ver por un lado con disminuir el negocio de la droga segundo con aumentar el riesgo es decir aumentar la eficacia del sistema léase la posibilidad que la inteligencia logre identificar pero que a su vez luego la identificación haya capacidad para crear las pruebas legales por cierto que permitan condenar a la persona y que haya un alto índice de condena cuando eso ocurre inmediatamente los carteles buscan otros lugares porque dicen mira aquí subió el costo del delito y por tanto me es más caro delinquir creo que algunos estados en Bogotá y en otros se lograron avances muy importantes y sobre todo también complementado con política social para dar oportunidades y que los jóvenes que hoy día están al margen de las oportunidades vean en la carrera delictual o del tráfico de drogas una alternativa laboral de superación porque hoy día es más choro y gana más plata y tiene las mejores zapatillas y la mejor arma el que participa de la droga y no el que se levanta a las 3 o 4 de la mañana porque a las 5 tiene que tomar el bus cruzar todo Santiago para trabajar en la construcción entonces ¿cómo se le da a ese último la posibilidad de tener un mejor vivir? y creo que también la política social es clave en esta materia y finalmente todo esto va complementado con políticas de desarrollo urbano si hay algo que nosotros tenemos que enmendar es la cantidad de poblaciones que son verdaderos guetos de pobreza sin equipamiento urbano sin áreas verdes sin espacios de esparcimiento con alto nivel de riesgo y conflictividad social ahí hay que meterse con mucha fuerza urbanísticamente a transformar lugares oscuros o pasajes cerrados en lugares abiertos e iluminados que aumenten también el riesgo al delincuente y lo disminuyan para la gente honesta Senor Arbó por último cada vez que hablamos le pregunto pero me interesa ver si se avanza algo en la modernización de carabineros porque usted junto con un grupo de otros especialistas abogados gente de todos los sectores políticas están haciendo un trabajo hace un buen rato ya lleva más de un año entiendo con propuestas ¿se avanza algo con eso o quedamos en la propuesta y en el diagnóstico? Mire, tuve la oportunidad de estar con el señor ministro de interior el nuevo ministro de interior y el subsecretario hace una semana atrás me invitaron a conversar me mostraron que están avanzando en la unidad coordinadora de la reforma les pedí que pusiéramos en el pie el acelerador porque esta situación está desbordándose de varios puntos de vista de orden público ya sabemos que no no ha dado basto y hay una situación compleja y del punto de vista de la seguridad también como estamos viendo estos días están con un ánimo de acelerar el proceso y eso es bueno también me junté con el me reuní con el general director de carabineros quien se mostró muy llano a avanzar la reforma y les dije oiga aquí hay una cantidad de académicas académicos expertos y exautoridades disponibles para ayudar en esto aquí no hay diferencia aquí tenemos que avanzar fuertemente en esto y yo espero que el gobierno siga avanzando y ojalá que avancemos un poquito más rápido y creo que es fundamental porque la gente lo está pasando re mal hoy día no en dos o cinco años más hoy la gente está muriendo hoy hay quitadas de drogas y hoy tenemos un problema serio de inseguridad en las poblaciones y también no en las poblaciones mucha gente que se siente insegura y al final del día Matías como hemos conversado muchas veces la gente que más sufre el delito porque el delito también es desigual es la gente más pobre que no tiene como contratar al arma no tiene personal en la casa sus hijos o hijas después de la escuela llegan a la casa solitos y están los papás trabajando con el temor a que el delincuente anda rondando la casa entonces cuando le roben el computador no puede comprar otro tiene que seguir pagando las 24 cuotas del computador que ya la robaron entonces es tremendamente fuerte eso y por eso yo creo que es fundamental mejorar las estrategias policiales y como digo toda la disposición a ayudar pero hay que hacerlo ahora rápido no hay tiempo señor Felipe Herbosa muchas gracias como siempre por atendernos muy buenas noches gracias a ti Matías chao chao buena noche hacemos una pausa y ya volvemos en vía pública de vuelta en vía pública y nos enfocamos en el tema que nos tiene preocupados desvelados y en punto ansiosos la verdad que es la llegada de un primer cargamento de vacunas alguien dirá son 10 mil dos y nada más lo que sea es simbólico es simbólico porque es el inicio de la esperanza de poder tener remedio a una pesadilla que ha durado todo un año y que ha matado mucha gente en Chile más de 15 mil personas han muerto en nuestro país y tenemos 12 mil más de 12 mil personas con el virus activo hoy en Chile es decir no es del pasado es un problema de hoy y en menos de 24 horas mañana a la madrugada debiera ya entonces llegar el avión con el primer cargamento pero vienen más vienen de otro tipo de vacunas y queremos saber cómo debiera empezar a comportarse esto y por ejemplo los riesgos de que genere una percepción de que haya poco peligro de que como llegaron vacunas este es un tema que se terminó bueno todo lo que vamos a conversar con Alexis Calergis director del instituto Milenio de Inmunología Inmunoterapia y académico de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y además el director del estudio Sinovac en Chile muchas veces hemos conversado y le agradecemos nuevamente que nos atienda Alexis Calergis muy buena noche ¿cómo estás? Buenas noches Matías muchas gracias por la invitación a la entrevista y saludos a la audiencia que nos escucha hasta ahora Sí, bueno esta cierta de ansiedad que tenemos por la llegada de este primer paquete de 10.000 vacunas que llegan de Pfizer ¿qué es lo que debiéramos empezar a esperar a partir de mañana como la inauguración de una nueva etapa? Bueno, primero es lo que te decía María en el fondo la sensación obviamente de optimismo de que la ciencia internacional en un tiempo bastante récord en la historia de la ciencia y la medicina ya cuenta con vacunas en la última etapa de evaluación en el estudio fase 3 y ya con algunas con autorización para uso de emergencia en varios países y es muy positivo que Chile haya iniciado con la autorización de la primera vacuna claramente muy positivo claramente una señal de que la ciencia la tecnología está entregando resultados pero lo que usted decía es fundamental no es en absoluto razón para que nos relajemos para que cuidemos las medidas de protección personal el uso de mascarilla lavado de manos distanciamiento físico porque el virus sigue presente sigue circulando y efectivamente estas primeras dosis van a ser sin duda un apoyo esperamos que lleguen nuevos cargamentos de vacunas y de esa manera poder ir generando inmunidad en la población porque si algo ya sabemos es que el virus por sí solo no genera una inmunidad protectora en una buena parte de la población por lo tanto el sistema inmune humano necesita ayuda y eso se logra a través de vacunas que son seguras y efectivas resultantes justamente de la investigación científica que se está haciendo de manera asociativa colaborativa en el mundo y Chile bueno parte de esa red de colaboraciones desde la ciencia y la medicina nacional todas las vacunas que están en fase 3 ya se da por descontado que hay garantías de seguridad que es un tema que está en boga lamentablemente muchas personas y algunos con bastante irresponsabilidad desinforman meten susto insegurizan a las personas ustedes como como departamento de ciencia biológica como especialista en estos temas como miembro de la comunidad científica chilena e internacional nos puede decir que toda la vacuna que llegue a Chile es una vacuna segura ¿sí o no? Bueno primero que nada comentar que el desarrollo de vacunas también ocurre en Chile por lo tanto tenemos conocimiento en términos de como generar vacunas hemos desarrollado algunas hemos evaluado clínicamente algunas vacunas estos resultados de la ciencia chilena se han publicado en las mejores revistas internacionales recientemente publicamos un estudio que hicimos para la vacuna esencial en una revista de la línea Lancet que es una revista de muy alto impacto entonces ese aprendizaje ese desarrollo nacional nos ha permitido además de obviamente informarnos a través de las publicaciones de los trabajos que se están haciendo en otros países también establecer colaboraciones cercanas con desarrolladores de vacunas que buscan de manera recíproca es decir potenciar nuestra capacidad en Chile así como colaborar al desarrollo de vacunas en otros países entonces en relación a su pregunta la seguridad la seguridad de cualquier medicamento y las vacunas son un ejemplo solo un ejemplo más siempre se evalúa la seguridad de un medicamento o una vacuna en cada estudio clínico uno de los principales objetivos es ratificar la seguridad de la vacuna o medicamento entonces en el caso de vacunas que están llegando a Chile por ejemplo Pfizer ya tuvieron estudios fase 1 y fase 2 fase 1 principalmente evalúa seguridad el estudio fase 2 evalúa seguridad y además la inmunogenicidad es más detalle y finalmente el estudio fase 3 sigue evaluando la seguridad pero combina una evaluación de eficacia que básicamente permite determinar cómo la vacuna previene la enfermedad junto con un análisis más detallado y sofisticado de la manera que induce respuesta inmune o protección de las personas pero la seguridad es un elemento que siempre está presente en cada uno de estos estudios y es muy importante que usted lo mencione porque en el fondo ha habido bastante discusión ha habido bastante planteamiento y yo quisiera indicar un par de cosas primero que al otro lado de la vereda tenemos una situación sin inmunidad en que ya sabemos a cien se sienta con su no sé yo diría a esta altura quizás cientos de miles de publicaciones científicas que muestran cómo este virus causa enfermedad en el humano en el ser humano que no tiene inmunidad segundo sabemos que este virus se ha diseminado de manera muy agresiva a lo largo del año en todo el planeta tercero conocemos que la enfermedad puede ser grave inmortal y finalmente y tenemos todavía mucho que conocer hay secuelas que deja este virus de las cuales conocemos algunas por ejemplo a nivel del sistema nervioso que nos quedan todavía mucho para conocer por lo tanto ese es el lado de la vereda sin vacunas en el otro lado de la vereda tenemos investigación científica internacional seria que está bajo un prisma un escrutinio muy riguroso de la opinión de la opinión mundial es un trabajo científico asociativo que involucra también a nuestro país de varias maneras y vemos que esa vacuna ha ido generando resultados donde se ha publicado la seguridad la inmunogenicidad en revistas de alto impacto con revisiones hechas de manera independiente por pares y por comités que no están directamente relacionados con los estudios por lo tanto en el lado de la vereda de una situación sin vacunas hemos visto lo terrible lo retinino que ha sido el virus y al otro lado tenemos opciones de tecnología algunas de ellas que vienen de hace 20 años en desarrollo como metodología como estrategia estoy hablando por ejemplo de las vacunas en base a RNA o vacunas en base a virus recombinante por ejemplo Pfizer una vacuna en base a RNA son tecnologías que vienen desarrollándose ya desde los años 90 y vacunas que todavía son aún más tradicionales como por ejemplo son en base a virus inactivado una hecha por Sinopharm y otra por Sinopac que tienen 70 años una metodología que tiene 7 décadas de uso para generar inmunidad por medio de vacunas entonces nos estamos hablando que sean cosas que aparecieron en diciembre del 2019 nos está improvisando Alexis Calergis en tu calidad de director de estudios de Sinovac Chile creo que entremos un segundito en esa vacuna porque probablemente desde el punto de vista cuantitativo además donde más esperanzas tenemos porque entiendo que es donde mayor cantidad lo escuchaba el ministro de salud decir que el primer trimestre pudieran llegar 5 millones de dosis para 2,5 millones de personas en Chile esto es muy relevante se le suma a otras más y podríamos llegar entonces a cubrir en el primer trimestre a un grupo importante de las personas en riesgo ¿en qué está? porque nosotros decimos cuál es el paso lógico entre comillas que hemos visto en otros y esperamos yo creo que erróneamente que sigan todos el mismo la de Pfizer llegó porque tenía la aprobación en Europa tenía la FED en Estados Unidos luego pidieron aquí en Chile la aprobación para la vacunación de emergencia el ISP lo dio y mañana empieza la vacuna ¿cuál es el rumbo o el camino la ruta que deberá seguir la de Sinovac para llegar a convertirse también en vacunas concretas en Chile? Bueno Matías es claramente notable esta descripción ¿verdad? que tenemos ejemplos de vacunas que han recibido aprobación para uso de emergencia Sinovac de hecho la recibió ya hace varios meses en China tenemos el caso de la vacuna en Rusia y luego la vacuna que en el caso de Pfizer recibió aprobación en Reino Unido Estados Unidos Canadá y recientemente en Chile son sin duda señales de un trabajo que significa primero investigación científico clínica y también es muy importante destacar el esfuerzo que hace la agencia regulatoria en primer lugar priorizando ya sea la revisión de los estudios que se hacen en torno a esta vacuna así como su eventual aplicación para uso de emergencia Sinovac ya está se está aplicando en China como emergencia un poco como la de Pfizer acá en Estados Unidos Sinovac ya se le ha puesto a muchas personas en China por lo que yo entiendo son dos son la de Sinovac y la de Sinopharm que son dos vacunas tradicionales en base a virus activado y efectivamente ya tienen una aprobación inicial de uso de emergencia en China y ahora lo que está ocurriendo es que ambas vacunas así como otras varias son cerca de vacunas están en las etapas finales de estudios clínicos fase 3 en muchas de ellas ya terminando lo que uno define como análisis interino de eficacia entonces por ejemplo en el caso de Pfizer en el caso de Moderna se comunicaran los análisis interinos de eficacia y prontamente vamos a conocer el resultado de análisis interino de eficacia de la vacuna de Sinovac y también por ejemplo Sinopharm comunicó hace una semana semana y media sus resultados de análisis que son análisis preliminares de eficacia ahora lo importante en el caso puntual de Sinovac nosotros como país somos parte de una red de estudios internacionales multicéntricos que se están ejecutando simultáneamente para evaluar la seguridad en el fondo ratificar la seguridad evaluar la eficacia y también entender muy bien el aspecto que ha sido discutido y muy valorable como los medios que juegan clave en esto se ha planteado la pregunta de cuánto dura la inmunidad son difíciles de saber todavía si no ha pasado el tiempo es difícil y por eso es tan importante el estudio que estamos haciendo en Chile porque es un estudio que tiene además un enfoque muy específico en conocer la naturaleza de la respuesta inmune que se genera el nivel de protección que esta provoca cuánto protege a la persona y finalmente muy importante cuánto tiempo dura entonces los estudios se tienen que ejecutar de principio a fin más allá de esta de las aprobaciones de uso de emergencias que están ocurriendo los estudios deben continuar y deben mirar hacia su término y eventualmente ser publicado en revista CERN tú que estás en contacto con la gente de Sinovac y no desde esta crisis del coronavirus porque vienen trabajándose mucho tiempo en la católica con Sinovac o sea no salieron a buscar un socio científico cuando se vino esta necesidad urgente ustedes tienen una larga data de relación entiendo con Sinovac en la universidad católica dada esa relación tú dices pronto ya debiera terminar ese proceso cuando es tan pronto es enero es febrero es el primer trimestre se estima que va a ser entre diciembre y enero pero lo recuerda Matías esto va a ser un análisis preliminar de los resultados que va generando el estudio los estudios van a terminar todos del año 20-21 quizá algunos de ellos incluso el 20-22 ahora en relación a la colaboración con Sinovac nosotros nos conocemos el año pasado antes de la pandemia justamente a raíz de que había un interés mutuo y en particular en una de las vacunas que nosotros habíamos desarrollado para otro virus y a raíz de un congreso internacional de inmunología en Beijing con el apoyo de la embajada chilena en Beijing tuvimos la oportunidad más de participar en este congreso internacional pudimos presentar nuestro trabajo y estábamos en fondo trabajando en la línea de poder evaluar nuestra vacuna allá y bueno en diciembre empezó esta crisis sanitaria en la que conocemos todos muy bien y esta alianza que habíamos empezado a construir se materializó en algo muy importante Matías que es un convenio entre la universidad y Sinovac que es un convenio científico solamente científico no tiene fines comerciales pero sí incluye ese acuerdo la opción de Chile de poder acceder de manera prioritaria temprana y a un precio preferente a una cantidad importante de dosis y lo que hizo la universidad perdón en este término esta intervención lo que hizo la universidad fue transferir esos derechos por completo al ministerio de salud a través de un convenio que firmó la universidad con el ministerio el ministerio tiene una opción que podría tomar ¿verdad? y que va a tomar según lo hemos escuchado al presidente y al propio ministro dice que entre diciembre y enero o sea muy pronto efectivamente ya estarían publicados conociéndose estos resultados preliminares resultados preliminares todos los resultados que conocemos de todas las vacunas son del mismo de la misma del motenor son todos preliminares luego entonces suponemos que el camino a seguir es porque ya está aprobada la vacunación de emergencia de Sinovac en China es que Sinovac venga a Chile y pida el permiso para la vacunación de emergencia o la vacunación ya definitiva ¿eso debiera pasar tan luego también? claro hay varios mecanismos uno el que usted plantea y otro puede ser también que el mismo alguna agencia de gobierno pudiera también solicitar la aprobación de uso de emergencia de vacunas se ha mencionado la posibilidad que esa posibilidad funcione también lo importante y yo creo que lo más relevante acá es primero conocer los resultados nosotros vamos desde el estudio que estamos haciendo en Chile generar desde primera fuente es decir desde nuestros laboratorios desde universidades y hospitales chilenos porque además de la Universidad Católica de Estudio participan hospitales públicos como el Felix Bull en dos hospitales en la quinta región el Bambiune y el Frique y también universidades como la Universidad del Desarrollo la Universidad de San Santiago de los Andes estamos invitando a participar a la Universidad de Antofagasta entonces este es un estudio real genuinamente académico en que participan universidades y esos resultados y datos que se generen van a dar obviamente desde primera fuente nacional un mejor conocimiento y entendimiento de esta vacuna y algo que no es menor y una cualidad también que tiene el poder hacer una ventaja que tiene hacer estos estudios es que vamos a saber cómo esta vacuna también funciona en nuestra población es decir el hecho de que la vacuna de Sinovac tenga un estudio clínico ejecutado en nuestro país nos permite conocer cómo esta vacuna se comporta en nuestra población y cómo induce inmunidad en nuestra población entonces esos elementos son centrales generan confianza obviamente generan podemos de manera directa comentar respecto a lo que sabemos respecto a esta vacuna y en relación a un primer comentario que usted hizo hay mucha preocupación a nivel mundial justamente a raíz del certificismo o las dudas que son absolutamente entendibles son absolutamente uno comprende que frente a cualquier medicamento cualquier nueva vacuna hay una postura de cierto nivel de preocupación por eso que hemos planteado un trabajo absolutamente transparente ocupamos el término transparencia radical y nos interesa que el estudio que estamos haciendo en Chile vaya en esa dirección Alexis Calergis director del Instituto Milenio relacionado a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y director médico del estudio Sinovac en Chile Alexis como siempre solamente una corrección yo soy el director general tenemos un equipo muy muy genial que participan como directora médica la doctora Katia Barca tenemos una doctora científica la doctora Susana Bueno Pablo González director ejecutivo y además hay directores médicos investigadores responsables en cada uno de los centros en que participan son dos en la Católica le comenté el de el hospital son un grupo muy grande de personas son cerca de 7 8 centros de cada uno con su equipo y no dejar de mencionar que hay muchos jóvenes científicos y científicas médicos jóvenes enfermeras jóvenes que están participando y con su quehacer están apostando el conocimiento que es necesario para generar confianza y seguridad en la vacuna algo que es fundamental y cerrar recordando lo que usted dijo al comienzo es muy positivo que lleguen las dosis de Pfizer esperemos que lleguen nuevas dosis pero tenemos que seguir cuidándonos vienen estas lindas fiestas navideñas tenemos que tratar de evitar el contagio y promover la situación del virus y para eso cuidado personal el uso de mascarilla en la mano el instanciamiento físico es clave muchas gracias Matías como siempre por atendernos y por explicarnos Alex Escaler buenas noches buenas noches chau chau pausa y volvemos en Vida Pública Aumenta la delincuencia no grave robos evítenlos con Tepillé la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real Tepillé protege 24 7 su empresa y también su hogar no sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepillé punto CL vamos a nuestra pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24 horas punto CL con todos los temas que se han desarrollado en nuestras diversas plataformas durante el día en este momento lo encabeza la calurosa navidad que tendremos y que estamos teniendo meteorología avisa de altas temperaturas entre Valparaíso y la Araucanía este fin de semana así que a cuidarse hacemos una pequeña pausa espérenos y volvemos el nuevo Mi 10T ya disponible en Chile encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi con el poderoso chipset de Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 Hz vamos de inmediato a la próxima con el nombre de la próxima y con el nombre Gracias. 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 Gracias.